Acabará un momento de los ansiados volando Y con siempre emoción de imaginar Que ya para siempre la verdad no se quedará Y fue así, un poquito extraña la manera que llegó Y que voy a hacer si se rompió mi corazón Y gracias a ella conocí lo que es amor Y fue así, lo que comenzó en una noche de pasión Vaya la lección que se llevó mi corazón Pues yo no creyé en esas cosas del amor Y una vida así, por lo que hay en amor No existe condición Me quiero un obispo Por un postil de agra Un equipo perrojense, compadre Y fue así, un poquito extraña la manera que llegó Y que voy a hacer si se rompió mi corazón Y gracias a ella conocí lo que es amor Y fue así, lo que comenzó en una noche de pasión Vaya la lección que se llevó mi corazón Que yo no creyé en esas cosas del amor Y una vida así, por lo que esperaba No existe condición Por otro lado, yo no creyé en ese momento No existe condición Y ya no existe condición Claro que si seguimos, seguimos con más música Más melodías A no ser cual Y lo de la mesa Por ahí viene a la barrera también Párez, saludos a los cuales Y continuamos, continuamos Porque esta noche Sí, sí.